Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Chicos, al fin he podido recuperar mi voz, no aguantaba más, tenía muchas ganas de grabar y aparte porque han salido bastantes temas, así que vamos a estar reaccionando a Tiago mi corazón No, 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 pará, pará, empezó con el tema de la mosca Brutal, increíble, Tiago, me sorprendió Uff Y es que sí, va a llegar un momento que te vas a cansar de ir detrás de esa persona y basta, listo, hasta acá llegué También uno tiene que poner límites Entonces, me encanta que Tiago pruebe otros géneros como este balada, ¿no? Me fascina Le queda tan perfecto Chicos, el video es impresionante y ahí con las velas, Tiago Está más lindo, hay que decirlo, no sé qué se ha hecho Pero está más lindo No, no, ahí con las velas, impresionante También ahí con el motorhome Por ejemplo, el tema de las velas ahí en el círculo, él, bomba Uff, no Tremendo Yo te hice canciones y vos le bajaste el volumen No, Tiago, increíble Y una historia y no leí Tendrías resumen Rápido Básate del altar en que te puse Hoy Siempre te pide motivar Esta vez no piense detrás Eh, ok Hubo un momento que se escuchó de fondo como voces Como pequeñas voces Y estuvo muy bueno Chicos, yo creo que acá me agarra un infarto Literal O sea, ¿vieron dónde están? No, no, no Tengo miedo a las alturas Te tocó con la realidad Y aunque vayas a hacer Como que tú eres un verdad Desde que esta vez tú y yo no vamos a hacer la paz Te adelanto antes de que me agarras La próxima vez tú y yo no vamos a hacer la paz Pero vos no eres yo Pero vos tienes que cuidarme No, no sabes que llamar No No Tiago El tema de la mosca Y así terminó No, 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 no Te mazo Creo que Me habían dicho que era Como De su nuevo álbum O sea, sí Es Esto No me quiero imaginar lo que va a ser su álbum Una bomba Me ha encantado la letra El video Te hago como siempre espectacular La chica ahí actuando Es increíble Chicos, no tengo más nada que decir Me super, super, super encantó Y nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye